Hola lectores, por fin vuelvo. Llevo cuatro semanas con este montón de libros aquí en esta mesa y no ha habido manera, no ha habido forma humana, pero bueno creo que hoy al fin, pese al calor, voy a poder grabar. Hoy os traigo el tag de los derechos del lector, que es un tag original de la cueva de Charles y al que me nominó uno hace mucho Trotalibros. Ya sabéis que yo no suelo explicar el porqué del tag, el origen, voy directamente a las premisas. Si os interesa, Jan lo explicó bastante largamente. Y la primera premisa es El derecho a no leer, un libro que no hayas leído pero cuya adaptación cinematográfica te haya gustado. Y esa es La vida de Pi, que es una novela de 2001 del canadiense Jean Martel. Yo he visto la película de Ang Lee de 2012, que es una maravilla. La historia trata de Pi, que es un joven indio. Lo vemos desde que es niño, vemos una primera parte en la que se habla de su infancia y el grueso de la historia es un viaje en barco que Pi emprende con su familia. Se trasladan a Canadá, sus padres tienen un zoo y trasladan animales. Y en el Pacífico naufragan y Pi sobrevive como doscientos y pico de días en un bote salvavidas con una serie de animales. Entonces la película es una cosa como muy visual, muy simbólica, muy onírica, muy abstracta. Tiene esa sensación muy profunda, te traslada, no sabes bien bien a dónde. Cuando estaba en el cine varias veces pensé, menos mal que has venido. Porque me escapé a última hora, que era cuando yo tenía a mi primera hija bastante pequeña y me escapaba algunas veces al cine por la noche, pero a veces no lo hacía y esta vez fui menos mal. Porque es una experiencia, bueno, es una de las mayores experiencias que yo he vivido en el cine. A mí An Lee me gusta mucho, pero es que además esta película es preciosa. Y he leído que se creía que el libro era imposible de adaptar y que An Lee lo consiguió. Claro, a mí me pasa al revés. Yo solo he visto la película y tengo la sensación de que es imposible que haya un libro que explique lo mismo que la película. No me atrae mucho el libro. El otro día lo vi en la biblioteca y no lo cogí. No me llama mucho. En cambio, la película la volvería a ver, porque además tiene un final y no os puedo decir nada, pero el final es como ambiguo. Al final se conoce una cosa que repercute en la película entera, que te da una sensación fantástica. Creo que Jean Martel tuvo bastantes problemas para publicar su libro y luego tuvo muchos premios. No sé si lo leeré. Insisto que de entrada no me llama, pero seguramente al final caeré de un modo u otro. En cambio, hay dos películas que me gustan mucho, cuyos libros sí me gustaría leer. Uno de ellos es La lista de Schindler de Thomas Kennelly. Es un autor australiano. La novela es de 1982. Fue premio Booker y supongo que todos hemos visto la gran película de Steven Spielberg del año 93. Es una de esas películas que yo la vi con 11 años y me impactó muchísimo. Tenemos a Liam Neeson, tenemos a Ralph Fiennes, tenemos a Ben Kingsley, que fue de Liam Neeson y de Ralph Fiennes, tenemos la música de John Williams, tenemos una fotografía increíble. Bueno, es una de las películas más importantes de mi vida. Y en cambio, no he leído el libro y tengo esta versión cutre salchichera, que como veis está hasta manchada, es de un cesto de la biblioteca, no lo he comprado, de la vanguardia. Pero bueno, lo tengo aquí y la verdad es que me llama mucho y parece que es un libro muy importante. Es cierto que últimamente me resisto a leer cosas del holocausto. Yo de adolescente y en mi primera juventud leí muchísimo sobre este tema. He estado obsesionada con el tema. Tenía una libreta donde tenía decenas y decenas de referencias apuntadas. Fue la época en la que leí a Primo Levi, por ejemplo, la trilogía de Auschwitz, leí a Paul Steinberg, sus crónicas del mundo oscuro, leí la escritura o la vida de Jorge Sembrun, leí muchos otros libros menores, más pequeñitos. Y es verdad que hoy día, bueno, en su momento me saturé. Reconozco que tuve sobredosis. Y ahora, por un lado, es un tema que me duele mucho. Desde que soy madre o también me he hecho más mayor, hay ciertos dolores que me cuesta sufrirlos. Es como que ya no tengo ganas de vivir esa intensidad que en la juventud sí que te apetece. Pero por otro lado, lo que veo publicado al respecto en las librerías, confieso que me produce un gran rechazo. No por el contenido en sí, porque me cause dolor. Eso va aparte. Sino porque tengo la sensación que lo que se publica ahora es peor. Me explico. Antes los libros sobre este tema eran como más reflexivos. Primo Levi, su primer libro, lo tituló Si esto es un hombre. El tercero se llama Los hundidos y los salvados. Es decir, él intenta reflexionar sobre su experiencia en Auschwitz. No solo explicar lo que le pasó, en plan, mirad lo que me pasó. Yo ahora voy por las librerías y ¿qué veo? Pues veo unos títulos absolutamente mediocres, sensacionalistas, morbosos, destinados a vender. Y eso me disgusta muchísimo. No recuerdo ahora ningún título concreto, pero son del tipo El preso 999. La última presa de Ravensbrück. La mujer que no sé qué. Son títulos que parecen titulares de revistas sensacionalistas, parecen titulares de casos, parecen dirigidos a vender, a comercializar. Y me duele cómo se está explotando de alguna manera el sufrimiento judío y de otros colectivos que sufrieron en aquella época. Tengo la sensación que ha degenerado muchísimo. Y no estoy diciendo que la gente no sea libre de publicar su propio relato, que no todo el mundo escribe tan bien como escribía Primo Levi y tiene derecho a publicar su historia. Pero tengo la sensación de que están dirigidos por las editoriales de una forma que se están vendiendo y que no me gusta nada. Esa es mi percepción. Primo Levi se mató a explicarse en Si esto es un hombre, cómo él no fue una persona mientras estuvo en Auschwitz, cómo lo trataron de tal forma que no se podía considerar una persona. Jorge Semprún se mató en su libro La Escritura o la Vida a hacer la dicotomía memoria-historia con capítulos en los que explicaba los hechos cuando estuvo en el campo, que sería la historia, y capítulos de reflexión con la perspectiva del tiempo, que sería la memoria. Y ahora se publican libros que son de me hicieron esto, me hicieron aquello, a mi amigo lo quemaron vivo. Es absolutamente sensacionalista. Y otro libro que me gustaría mucho leer porque me encanta la película es Alguien voló sobre el nido del cuco de Ken Kenzie, que es una novela de 1962 que se considera una de las mejores novelas americanas. Yo he visto la película de Milos Forman, la del 75 con Jack Nicholson, que seguro que muchos la habréis visto. Trata sobre un hombre, Jack Nicholson, que ingresa en un psiquiátrico y rápidamente se rebelará contra el estricto régimen disciplinario que impera allí, provocando de alguna manera una guerra entre pacientes y personal del centro. Este también lo he cogido en un cesto de la biblioteca, es bastante antiguo, pero bueno, está bastante bien. Creo que lo leeré el año que viene y creo que hace poco lo recomendaba la biblioteca de Obdulia y me entraron todavía más ganas de leerlo. La segunda premisa es El derecho a saltarse páginas. Un libro que hayas leído buscando solo lo interesante. Y esa es sin duda La casa de los siete tejados de Nathaniel Hawthorne. Bueno, este es uno de mis traumas. Traumas, traumas. Lo incluí en el vídeo de Clásicos Excepcionantes porque yo esperaba muchísimo de este libro porque tiene una premisa absolutamente espectacular. La narrativa es maravillosa. Este hombre escribía como un artista, pero el libro es... No sé, está vacío. Es una cosa muy extraña. Este vídeo está maldito. Os lo digo, no hay manera. Después de la última frase que he dicho, he oído un grito llanto en la puerta de esta habitación. Me he quitado el cable. Le abro y mi hija pequeña me vomita en los pies. Es que me he quedado. Ha sido de lo más desconcertante. Le he tenido que duchar, fregar el suelo, el desayuno de la niña, tablet... Porque si no me va a dejar. Yo creo que no le pasa nada porque tenía el estómago vacío. No sé qué le ha dado. Bueno, ¿por dónde iba? A ver, estábamos con La casa de los siete tejados. Bueno, yo de este autor, lo primero que leí fue La letra escarlata. Que tengo esta edición que me gusta mucho de Valdemar, de Club Diógenes. Y el libro me gustó, está muy bien escrito, pero me pareció que la premisa era tan buena que se podía haber desarrollado más, que daba más de sí. Bueno, pues con este, que yo creía que iba a ser el bueno. Pues pasa lo mismo, pero peor. El planteamiento es bestial. Dice, a finales del siglo XVII, en una pequeña localidad de Nueva Inglaterra, el venerable coronel Pinchón decide construirse una ostentosa mansión en el lugar donde antes se había levantado la cabaña de Matthew Maul, un hombre turbio que había sido condenado por brujería en un juicio presidido por el mismo coronel. De camino al cadalso, Maul había proferido una maldición contra el coronel. Dios le dará sangre para beber. El día de la inauguración de la casa, el coronel muere repentinamente y sus descendientes heredan la mansión y el infortunio. Es bestial, te esperas quien sabe qué. Cuando empieza la novela, te empieza a describir la casa, cómo es la casa, lo que contiene de manera abstracta. Y guau, parece que va a ser un librazo. Y luego lo acabé leyendo en diagonal porque es que no sabría deciros lo que pasa en el libro. Y me he encontrado con una persona que le ha gustado, pero la mayoría han quedado desconcertados como yo. Ya me diréis, porque yo aún estoy pasmada por el derroche de talento que hay en este libro para no encontrar nada. La tercera premisa es el derecho a no terminar un libro. Un libro que hayas dejado a medias. Bueno, yo soy de las que intenta siempre acabar los libros porque a veces las segundas mitades mejoran y suelo insistir bastante, tener bastante paciencia. Pero hay muchos libros que no he podido con ellos, muchos, y me remito al vídeo que tenéis en el canal que se titula Top 13 libros que me derrotaron. Y son bastante importantes, la mayoría. A mí me encanta contar mis frustres. Pero si tuviera que destacar alguno, destacaría los de Henry James, porque a mí Henry James me gusta mucho y me frustra no haber podido terminar algunos de sus libros. Sobre todo, La copa dorada, que es un tochal. Es un libro del que yo ya había visto la película del año 2000 con Unma Thurman, Jeremy Northam y tal. Y yo creía que me iba a gustar, porque es Henry James y la película me gustó. Yo os juro que no sabía lo que me estaban contando. No sé, se me hizo una bola solo empezar. O sea, no pude con él. Y luego tampoco pude, este todavía fue peor, con las bostonianas. Me compré esta edición preciosa de Mondadori. De verdad, es preciosa, súper chula. Y era un auténtico tormento. Es que a veces Henry James es muy pesado, muy pesado. Yo creo que sus novelas cortas son mejores. Esta novela trata de unas sufragistas, sobre todo de Olive, que es una luchadura, una luchadora incansable por los derechos del voto de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que es tan radical, Olive, es tan radical en lo que pretende, y más en su contexto, en su época, que ¿qué pasa? Que no la soporta nadie. Pero es que tú tampoco la soportas. Es excesiva, excesiva. Acaba siendo contraproducente. Acaba haciendo daño al resto de mujeres por cómo es. De verdad, es un palo. Está bien escrito, pero es como que se enrolla demasiado, le da demasiadas vueltas a lo mismo, y a mí no consiguió hacerme sentir la lucha sufragista. Lo contrario, me aburrió. Me aburrió cuando creo que es algo que a todas nos gusta ver en los libros. Pues no lo consiguió. Ya os digo, creo que quedé en la mitad. El libro que he abandonado más rápidamente, si contamos la proporción de páginas, es sin duda Los buscadores de conchas de Rosamund Pilcher, que es una novela de 1978 con la que yo quería iniciarme en el género romántico y que fue un fracaso. Tiene como 700 páginas y lo dejé en las 66 y me arrastraba, pero desde la página 10. Fue horrible. Lo tenía en la mesita de noche y es que lo veía y no me apetecía nada leerlo. Estaba todo el día esperando mi momento de leer, como cada día de mi vida, y cuando llegaba el momento y veía ese libro no me apetecía leer y al final lo dejé. Bueno, hay mucha gente que le gusta este libro. Cada uno. La cuarta premisa es El derecho a releer. Un libro que hayas leído varias veces. Muchísimos. Yo soy muy de releer. Me encanta releer, me hace feliz y no paro nunca de releer. De hecho, Italo Calvino, en su ensayo Por qué leer los clásicos, nos habla de este tema en la introducción. Él nos dice que una relectura no es algo mejor ni peor que una primera lectura, sino que es algo muy diferente y que tiene cosas nuevas, una experiencia nueva. Habla de que no es lo mismo leer un clásico cuando tienes 15 años y cuando tienes 40 o 50, pero que en absoluto es peor, sino que solamente es diferente que cuando somos más jóvenes leemos con más impulsividad, sentimos de una forma más intensa, más loca y en cambio cuando somos más mayores pues leemos de una forma, tenemos más perspectiva, tenemos más experiencia, vemos las cosas diferente y que no tiene nada de malo leer un clásico por primera vez a una edad más madura, sino que sencillamente es una experiencia diferente de si lo hubiéramos leído cuando teníamos 20 años. Y de hecho, en su reflexión final, cuando intenta dilucidar qué es un clásico, cómo podríamos definir un clásico, después de mil y una definiciones, acaba diciendo que la definición que más le encaja con clásico, aunque parezca muy simplona, es que un clásico es un libro que merece una relectura porque es tan bueno, es tan importante, tiene tanto que aportar que necesita que lo leas más veces. Y llego a la conclusión de que por eso me gusta tanto releer, porque leo muchos clásicos y los clásicos es que necesitas releerlos porque una sola lectura no te sirve para sacarles todo lo que atesoran en su interior. Entonces, libros que he leído dos veces. Por un lado, El Señor de los Anillos. Leí este libro por primera vez cuando tenía 14 años porque me lo recomendó mi amiga Esther, con la que siempre leía. Ella lo tenía, creo que una edición de Minotauro también entero. Y me decía, es que hasta que no te lo leas, no sabrás lo que es la lectura, te encantará, no sé qué. Y me lo dejó ella y bueno, fue fantástico. Y luego, ya más adelante, cuando tenía unos 20 y pico, 30, me compré esta edición maravillosa y lo volví a leer. Es uno de los grandes libros de mi vida. Y yo no leo mucha fantasía, pero este sí que me gusta. También he leído dos veces El Hobbit. Lo leí en el colegio por primera vez. Nos lo hacían leer en clase, en silencio. Y recuerdo que no me gustó ahí. No lo disfruté en absoluto. Leí una edición de La Magrana, en catalán. Y recuerdo que no me dijo nada en ese momento. Y luego, ya más de mayor, le pedí a mi abuela que me lo comprara. Me compró este ejemplar. Y entonces sí lo disfruté. Más tarde cogí un ejemplar de un cesto de la biblioteca que está en inglés. Aunque a mí no me gusta leer en inglés, pero lo cogí. Y recientemente me he querido comprar una edición más bonita. Y me he comprado esta ilustrada por Alan Lee, que a mí Alan Lee me encanta. También he leído dos veces Cumbres Borroscosas de Emily Bronte. Lo leí por primera vez cuando tenía 18 o 19 años. Ya os conté que leí un verano de noche que estaba lloviendo y tronando y que con la ventana medio abierta me ambientó muchísimo el libro. Luego lo leí dos años después, más o menos, en época de exámenes. Cuando estaba de exámenes me ponía a releer libros yo. Y también fue una experiencia fantástica. Primero lo leí de una edición de la biblioteca, una edición muy vieja, con una sobrecubierta lila. Y luego me compré esta de Cátedra, que como edición está muy bien, aunque no es muy bonita, pero tiene una introducción muy buena. Y recientemente me he comprado la de Valdemar Gótica. Yo soy muy fan de esta colección que hizo Valdemar. Me encanta. La quiero leer próximamente. De hecho, próximamente quiero releer todo lo de las Bronte, pero quiero hacer un vídeo específico. Bueno, creo que tendrán que ser varios. Y me gustaría leerlos juntos para poder compararlos bien. Y esta edición me la he comprado especialmente para eso. Estuve dudando con la de Alba, pero yo he estado mirando y me han convencido de que esta es mejor. Yo creo que la voy a disfrutar mucho. Tengo un poco de miedo, no os voy a mentir, porque tengo miedo de que... Bueno, de eso de que dice Calvino, que cuando eres joven sientes más intensamente. Y me da miedo no sentir igual. No sé, espero que sea diferente, pero bueno. En todo caso, si no lo habéis leído, de verdad, leedlo. No es lo que se cree. Muchísima gente, muchísima, después de leerlo te dice, es que yo pensaba que esto era otra cosa. Yo pensaba que era una historia, pues, de amor, un romanticismo. No, no es eso. Es algo mucho más singular, mucho más tormentoso. Y es único, de verdad. No os perdáis la experiencia. Incluso si no os gusta, os aportará algo. También he leído dos veces La Odisea de Homero. Este es uno de los primeros clásicos que yo leí. Lo leí con 14 años y me lo devoré. Lo recuerdo que me entró como algo facilísimo. No es un libro facilísimo. No sé por qué me entró así. En esa misma época no pude con los viajes de Oliver. Y en cambio este, que además está en verso, y que a mí el verso pues me cuesta bastante, pues la verdad es que fue una cosa, lo recuerdo como una experiencia maravillosa. Me gusta mucho más que La Ilíada a mí, muchísimo más. Si os da miedo el verso, os lo compráis en prosa, que hay versiones en prosa y no pasa nada. Acaba siendo lo mismo. Es una epopeya única, fascinante, que sigue siendo súper original. Yo lo recomiendo mucho y creo que no es tan difícil como la gente cree. También he releído Grandes esperanzas de Charles Dickens. Es mi de enero estoy diciendo lo mismo. También he releído una vez Canción de Navidad de Dickens. Me parece un cuento precioso, navideño. A mí a mí me encanta la Navidad, me encanta, me encanta el espíritu navideño y lo disfruto muchísimo. De hecho, recientemente le compré a mi hija esta edición ilustrada en catalán. A ver si se la leía. La empezamos a leer juntas y fue un sonado fracaso. Es una edición muy bonita, como podéis ver. No sé, a los niños a veces les pasa que les interesa todo. A mi hija le interesa todo. Siempre se empieza a las primeras páginas de todos los libros y luego no tiene constancia. No sigue adelante. He releído La edad de la inocencia de Edith Wharton. Esta novela fue premio Pulitzer. Ya sabéis que a mí me interesan mucho los premios Pulitzer. Los valoro mucho. Y por cierto, ahora que digo esto, muchas veces oímos decir Edith Wharton fue la primera mujer en ganar un Pulitzer por esta novela. Y claro, cuando oyes eso, yo lo que sobreentiendo es que se habían dado un montón de premios Pulitzer de novela y que jamás había ganado una mujer. Y claro, resulta que no es así. El otro día estuve mirando la lista de premios Pulitzer y antes que a Edith Wharton solo se habían dado dos premios Pulitzer. El primero se dio en 1918. Y después de Edith Wharton, hasta el año 40, no solo no hay pocas mujeres, sino que hay más mujeres que hombres. O sea, este premio es genial. Luego la cosa se torció un poco. Pero vamos, los primeros premios Pulitzer, sobre todo mujeres, y me sorprende en esa época porque, aparte de que la mujer no era lo mismo que ahora, supongo que seguían habiendo más autores que autoras en esa época. O sea que sorprendente. Nada que ver con el premio Nobel. Bueno, esta novela me pasa una cosa muy extraña con ella y es que no la recuerdo. La he leído dos veces y solo recuerdo la película de Martin Scorsese, que me encanta. Tengo un trauma. Y no recuerdo haber quedado prendada de ella al leerla. O sea que la voy a leer una tercera vez. A ver si así me ilumino. También he releído Drácula de Bram Stoker. Es uno de los novelones de mi juventud. O sea, la primera vez que lo leí yo quedé anonadada. Sobre todo por el inicio. Me encantó. Lo pasé muy bien. Lo leí cuando tenía 20 años o así. Y luego lo leí a los 29 cuando tenía a mi hija que ya andaba. Recuerdo que ella jugaba sola y aproveché para releer el libro. Siempre he tenido esta edición horrorosa. Es muy buena. La introducción vale mucho la pena. Pero es terrible esta edición de cátedra. Y recientemente, por fin, me echo con la edición de Matemar Gótica, que me encanta. Y voy a aprovechar para releerlo otra vez. No os lo perdáis, de verdad. Pasa como con Frankenstein. El cine ha hecho mucho daño a esta novela. Vale mucho la pena leer el libro. Es epistolar y es fascinante. Fascinante la narración. He releído La mujer de blanco de Wilkie Collins. No lo tengo porque se lo he prestado a mi suegra. Es una de las que más éxito ha tenido entre vosotros. Muchísimos lo habéis leído. A casi todos os ha encantado. Es una novela con una intriga victoriana absolutamente arrebatadora, en forma epistolar, que engancha muchísimo, que está tan bien contada. Es que lo tengo que volver a leer. De verdad. Lo tengo que volver a leer. Ese va a tener tercera vez seguro. Recordad que tengo un vídeo de iniciación a Wilkie Collins. Para los que queráis empezar con él, yo creo que se puede empezar con La mujer de blanco tranquilamente, aunque sea el mejor. También he releído Philippe de Blay o Amor y Orgullo de Georges Ornay. Bueno, esta novela no es que sea buena en sí, no en su época. No es que fuera de gran calidad. Está bien, tiene sus virtudes. Tenéis una reseña en el canal de este libro, pero a mí me tiene encandilada. O sea, yo he disfrutado leyendo esta novela. O sea, es culebronera, hay que confesarlo. Os hablaré más de ella, creo que en el siguiente tag hablo de ella. Pero es que me lo he pasado tan bien. Es una novela romántica escrita en la época en la que ya imperaba el naturalismo en Francia. Y tuvo un éxito brutal, brutal. El autor es lo más vendido en Francia de finales del siglo XIX. De verdad, lo más vendido por encima de Zola. Alucinante. Era muy popular y os lo vais a pasar muy bien con esta novela, aunque está agotada. ¿Qué pasa? Bueno, chicos, yo no sé si acabaré el vídeo. Ha vuelto a vomitar y esta vez encima del sofá. Yo había puesto una toalla estratégicamente, pero no se sabe cómo la toalla estaba ya mal puesta. Total, me he tenido que poner a poner lavadora, ducha otra vez, suelo, pongo el suelo también. Y ella está tan pancha, ¿eh? Ni se encuentra mal ni nada. No sé. No puedo estar media hora tranquila. Es que, de verdad, es imposible. Es para darse de baja de YouTube. Es que no sé cuándo grabar. Y cuando me pongo, no me dejan. Bueno, otro libro que he releído, El fantasma de la ópera de Gastón Leroux. Que es un libro que últimamente he leído bastante gente y no les ha gustado nada. Y yo he quedado muy, muy triste, muy desolada. Yo lo he leído, ya os digo, dos veces. Y a mí me parece un librazo. Me encantó. Me encantó en su momento. Lo releí más tarde. Es un libro que es un poco periodístico porque el autor era periodista. Y es un poco romántico. Para estar escrito en 1910 parece del romanticismo. Los personajes son muy poco creíbles. Es todo como muy exaltado. Pero es súper bonita la historia. Es inquietante. Quiere saber quién es el fantasma. Qué es esa criatura que habita en la ópera y que nadie sabe exactamente quién es ni qué es. Es muy misteriosa. Yo creo que vale mucho la pena. Tiene un inicio que me encanta. Que dice, el fantasma de la ópera existió. No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una inspiración de artistas, una superstición de directores, la grotesca creación de los cerebros excitados de unas cuantas señoritas del cuerpo de baile, de sus madres, de las acomodadoras, de los encargados del vestuario y de la portera. Sí, existió en carne y hueso a pesar de que tomara toda la apariencia de un verdadero fantasma. Es decir, de una sombra. Yo leo esto y quiero seguir leyendo, no sé vosotros. Otro que he releído, El nombre de la rosa de Humberto Eco. Este me encanta, me encanta, me encanta. Es un cruce perfecto entre novela histórica, novela gótica, novela de detectives. Es genial, es muy larga, es densa. No es un libro de los que se lee como un bestseller cualquiera, aunque fue un bestseller también. Yo lo recomiendo mucho, muchísimo. Yo de hecho tengo ganas de volverlo a leer. Ya os digo, hace poco lo leyó mi pareja y me estaba dando envidia porque yo no tenía tiempo para leerlo y creo que no le acabó de gustar. No le acabó de gustar. Es que él no es muy de novela y a mí me daba rabia y todo. Digo, pero ¿cómo? Bueno, ya sabéis, es una trama de una serie de asesinatos en una abadía y de un fraile, Guillermo de Básquerque, que va a investigar esos crímenes. Es muy, muy interesante, engancha mucho. Yo lo recomiendo siempre. También he releído en general todo Jane Austen, empezando por Persuasión, que es una de las novelas más especiales de Jane. Es una novela de madurez. A mí me gusta mucho. También he releído Mansfield Park. Yo soy una gran defensora de Mansfield Park, que es la novela que menos gusta de Jane. Yo soy una gran defensora de la protagonista. Esa protagonista que es tímida, que es introvertida, que tiene unos valores muy claros, que no cede ni un milímetro en lo que ella cree que es justo. Y me gusta que se la valore. No toda heroína tiene que ser extrovertida, alegre, decidida en el exterior. Creo que es una personalidad muy fuerte, la de Fanny Price, y me gusta que se la ensalce en esta novela, aunque sea menos atractivo de cara al público. Juicio y sentimiento. Esta no la he leído en esta edición. Esta me la compré hace poco. Yo tenía una edición muy cutre de hace muchos años con la portada de la película y por fin me he comprado esta de Alba y tengo ganas de releerla por eso. No es la mejor de Jane Austen. A mí me gusta mucho más la película, la película de Ang Lee, pero aún así es Jane y aunque el final sea un poco abrupto, vale mucho la pena. También Lady Susan, los Watson. Sobre todo Lady Susan, me encanta. Me encanta Lady Susan, me encanta la maldad de este personaje y que sea género epistolar. Este es muy cortito y lo recomiendo mucho. También Emma, por supuesto. Tampoco he leído esta edición. Yo tenía una edición de Lumen que se me rompió, se me hizo pedazos la segunda vez que la leí. Y ahora me he comprado esta, que es súper chula. Es que Alba, Alba es genial. Esta es Alba Minus. Y quizá es la novela más elaborada de Jane. Tenéis una reseña en el canal de esta novela. Es un clásico entre los clásicos. También La abadía de Northanger. Es una novela menor, pero a mí también me gusta mucho. Me gusta mucho cómo se ríe del género gótico. Es muy divertida. También vale mucho la pena. Es que Jane, Jane es Jane. Entonces, ¿cuál es el libro que he leído más veces? Sin duda lo que he leído más veces es la saga Harry Potter. Los he leído todos más de tres o cuatro veces. Seguro. He perdido la cuenta porque no los leo en orden. Pero tres o cuatro veces cada volumen, seguro. Entonces, dejando aparte estos, los libros que he leído más veces los he leído tres veces. ¿Qué son? Orgullo y prejuicio de Jane Austen, el que faltaba. Bueno, este libro, la primera vez que lo leí ya tenía más de 20 años. Lo leí muy rápido. Cada vez que cogía el libro leía 100 páginas. Y fue una experiencia maravillosa. Y lo leí prácticamente inmediatamente después lo leí otra vez. Y luego lo leí por tercera vez durante mi parto. Porque me dije, a ver María, cuando empezaron los dolores dije, tienes que aguantar. Voy a aguantar. Entonces, vine corriendo a esta habitación a buscar un libro que me ayudara a aguantar. Y elegí este, rápidamente. Libro ameno, alegre, que te hace sentir bien. Orgullo y prejuicio. Leí cuatro horas. Leí como unas 100 páginas. Y fue fantástico. Cada cuarto de hora paraba cuando no podía, cuando empezaban los dolores. Y fue genial. Y luego lo terminé, pues, al lado de la cuna de mi hija. Que es una de las mejores cosas de la maternidad. Los primeros días, tranquila, al lado de la cuna con el bebé durmiendo. Si duerme, que las mías han dormido. Y fue genial. Es un libro muy inteligente. Muy inteligente. Que no perjudiquen los prejuicios sobre este libro. No es una novela romanticona. Es mucho más que eso. Jane tenía una pluma mágica. De verdad, no os lo perdáis si no lo habéis leído. También he leído tres veces Washington Square de Henry James, mi novela favorita de autor. Tenéis reseña en el canal. No me voy a extender. Es una novela breve, perfecta, que gusta a todo el mundo. Es fantástica. Es una historia bonita y triste. Muy bien contada, con grandes personajes. De verdad, no deja indiferente. También el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Me encanta. Me encanta, sobre todo, la primera página de esta novela. Que además del primer capítulo se titula Historia de la puerta. Es que es bueno. Historia de la puerta. Y cómo describe a uno de los personajes en la primera página es que es glorioso. Es cuando te das cuenta la diferencia entre este tipo de libros y otros. Es que es que ya no se escribe así. Ya no se describe así a los personajes. Tengo esta edición de Alianza súper antigua, amarillenta. No la cambio por nada. Es un hito. Es un hito que habla de algo tan universal como la duda de personalidad que todos tenemos. Se ha copiado mil veces. De verdad se lee de una sentada, en una tarde. También de Stevenson he leído tres veces La isla del tesoro. La primera vez que leí esta pedazo de novela fue en el colegio, en una edición súper vieja, hecha trizas, de la biblioteca. También por recomendación de mi amiga Esther, que era la gran lectora. Leía mucho más que yo. Después lo leí increíblemente en el instituto porque había una asignatura que se llamaba viaje a la isla del tesoro y que se trataba solamente, no había examen ni nada, de leer el libro y hacer un diario de lectura. Fue alucinante. Alucinante. Leí una edición en catalán muy chula. Y cuando me junté con mi pareja, él tenía esta edición maravillosa, ilustrada, de clásicos universales juveniles de Editorial Cruilla, que solo está en catalán, me temo. Y aquí es que la volví a releer porque es que es que es una cosa, es una cosa maravillosa, maravillosa. Es que es genial, de verdad. Y bueno, lo disfruté, ya os digo, como la primera vez. Es un libro buenísimo. Es de aventuras, pero es muy reflexivo, es muy inteligente, está muy bien escrito. Stevenson es de esos que escribe de forma fácil, sencilla, pero muy buena. También os quería contar qué libros quiero releer urgentemente, pero urgentemente. En primer lugar, La regenta de Clarín, que es tochal, tochal. Tengo esta edición de Un cesto de la biblioteca, de Alianza, no la cambio por ninguna, porque es la misma que yo leí de otra biblioteca. Es uno de los libros de mi vida, siempre os insisto en esta novela. De momento es la mejor novela que he leído en castellano. No he leído El Quijote, tampoco Fortuna de Hijacinta. A mí me encanta y hace demasiados años que la leí hace 20 años buenos. Letra miniatura y me apetece mucho leerla y hacer una reseña extensa. También Frankenstein de Mary Shelley. Lo es una historia extraordinaria, contada con una intensidad propia de la juventud que tenía Mary Shelley en esa época. Y lo tengo que releer en breve, lo tengo que releer porque es que recuerdo que era precioso. Esta es una novela de amor, no es una novela de terror, de verdad. Es mucho más sentimental que de terror. No tiene nada que ver con las adaptaciones cinematográficas. De verdad, los que no lo habéis leído os vais a llevar una sorpresa. Y también siento una gran urgencia por releer Jane Eyre. Hace un año que me compré esta edición de Alba porque yo no tenía Jane Eyre en mis estanterías. No lo tenía. Es uno de los libros más importantes de mi vida, uno de los puntos de inflexión más grandes de mi vida lectora. Lo leí cuando tenía 20 años, de la biblioteca, y no me lo había comprado. Este lo necesitaba y lo quiero releer pronto. Este es más grueso, de Frankenstein. Me dio una paz este libro. Me tengo muchísimas ganas de experimentar. No sé si lo mismo, pero bueno, espero que algo parecido y de volver a encontrarme con mi señor Rochester. La quinta premisa es el derecho a leer cualquier cosa. Es decir, un libro con no muy buena reputación que hayas leído y te haya gustado o un libro con muy buenas críticas y que no te haya gustado nada. Bueno, para lo primero, mi ejemplo claro sería El Código Da Vinci de Dan Brown. A veces la gente, cuando dices que lees prácticamente solo clásicos, traducen esto en que tú miras por encima del hombro a la gente que no lee clásicos o que eres despectiva con ese tipo de libros que no son clásicos o que son más actuales. Yo creo que nunca he hecho eso. Yo no tengo nada en contra de otros libros que yo no suelo leer y otros que, como El Código Da Vinci, los he leído y me lo he pasado muy bien. ¿Es un buen libro? No, yo creo que no. Es un libro esquemático, es un libro bestseller claramente, hecho como un producto para vender, pero tiene su mérito. Es muy entretenido y yo me lo pasé muy bien con la trama, cómo está enlazada, cómo están metidos los temas históricos, los temas de los cuadros y tal. Ya no me acuerdo bien, hace como 20 años que lo leí, pero yo lo disfruté mucho. Y hay otros libros así que se consideran mala literatura, por decirlo de alguna manera, que yo he disfrutado mucho, empezando por Crebúsculo. De verdad, no pasa nada. Yo nunca he mirado por encima del hombro a la gente que lee libros que yo no suelo leer o que no considero buena literatura, lo cual no quiere decir que no me lo pasé bien con ellos de vez en cuando. A veces son épocas y lo mismo me pasa con el cine. Yo considero que hay películas que son mejores que otras, pero hay películas menos buenas con las que me lo puedo pasar muy bien y no tengo nada en contra. Lo que yo defiendo es separar lo objetivo de lo subjetivo. Siempre hay una línea delgada en algunas cosas, pero yo puedo reírme mucho o divertirme mucho con un libro que me parezca malo, pero tengo que ver que no es un gran libro. Y eso no quiere decir que no lo pueda leer sin ninguna vergüenza. Es que parece que hay como un tabú con esto. A todos nos gusta la comida basura y no pasa nada. No se trata de comer siempre de eso, pero está buenísima y la puedes comer de vez en cuando. No hace daño. Y lo mismo pasa con los clásicos, pero al revés. Es decir, no tienen que gustaros todos los clásicos. Es más, es imposible que os gusten todos los clásicos. Yo misma mi tercer vídeo del canal fue clásicos decepcionantes y evidentemente son mis clásicos porque no hay un manual de clásicos decepcionantes. Cada uno tiene los suyos por experiencia personal y yo quería contaros todos los frustres que tengo porque soy tan humana como vosotros. Pero yo soy capaz de ver que todos esos clásicos que no me han gustado están bien escritos. Por lo que sea, yo no he conectado, no me ha gustado la historia, lo que sea. Yo creo que se puede leer y disfrutar todo desde la literatura más elaborada, por decirlo de una manera, y la literatura más popular. Pero eso no quiere decir que no puedas diferenciar una cosa de otra y que no te des cuenta cuando lees las dos cosas que uno tiene más calidad que el otro, lo cual no quiere decir que no pueda disfrutar muchísimo de este otro. Y que cada uno se incline por lo que más le guste, sin ningún sentimiento ni de vergüenza ni de superioridad ni de inferioridad. Lo dicho, yo me lo pasé muy bien con Crepúsculo y de hecho estoy a punto de ver la película con mi hija, que me lo está pidiendo. A ver si luego se lee el libro. A ver si así conseguimos que lea un poco. La sexta premisa es El derecho al bobarismo. Un libro que hayas comprado por puro placer y que todavía no hayas leído. Bueno, acompáñadme. He ampliado mi sección Thomas Hardy desde que hice el tour por mis estanterías. Estos me encanta contemplarlos. Creo que he añadido Remedios desesperados con esta portada que es la misma de Washington Square. Perdón, portada no, cubierta, cubierta, que es el nombre correcto. No sé si tenía ya Lejos del mundano el ruido. Bueno, os los enseño todos. Tess de los Durberville. Un grupo de nobles damas. Ya me imagino que esta novela será una novela absolutamente menor de Hardy, pero eso lo he comprado y lo contemplo y bueno, es igual. Todo lo que sea Hardy yo creo que me va a gustar más o menos. También Jude, el oscuro, que este es precioso. El alcalde de Casterbridge, que es el único que he leído, que ya sabéis que a mí me gustó muchísimo. Luego, La mano de Telberta, que no sé si era novela menor, pero bueno, yo me lo compré, lo encontré casualmente y mío. Dos era una torre, que sé que es un libro menor, sé de gente que le ha decepcionado un poco, pero bueno, nos lo leeremos. Unos ojos azules. Este creo que no es de los más, más menores, pero tampoco es de los mejores. Y Los habitantes del bosque, que este sí que se ve que es muy, muy bueno. Bueno, ya veis. Me encanta, me encanta Thomas Hardy y solo he leído uno. También ha aumentado mi sección Ed Wharton. Os los enseño todos, algunos ya los tenía. Ethan Fromm, mi favorito, mi favorito de los favoritos. Es genial. Se lee en una tarde y es de los más intensos. La renuncia. Si alguno lo habéis leído, me lo decís, que no tengo referencias de este. La de la inocencia, que ya os lo he enseñado. Estío, que tampoco lo he leído. Los niños. Tengo unos cuantos de albaminos, como veis. El arrecife. Tampoco tengo referencias de este. La casa de la alegría, que para mí es el mejor de los que he leído. Mi favorito es Ethan Fromm, pero el mejor creo que es este. Los reflejos de la luna. Este hace muy poquito que lo compré. Tiene muy buena tinta. Y luego me compré hace ya meses los cuentos completos, que son estos dos volúmenes. Que he leído algún cuento. Están muy bien. También me hice hace poco con este libro, tan gordo, que tenía muchas ganas de leerlo. Los misterios de East Line de Ellen Wood. Bueno, tengo muchísimas ganas de leerlo. A ver si lo encuentro un rincón, porque es muy largo. Bueno, creo que es novela victoriana de misterio. A ver qué tal. Ha variado un poco mi sección Dostoyevsky. Reemplazé el ejemplar que tenía de Crimen y Castigo por este de Alba Mayor, que es una pasada. Es el único libro que yo he leído de Dostoyevsky, aparte de pobres gentes que lo leí de adolescentes, que ni lo recuerdo, ni lo entendí, ni me gustó. Y a mí Crimen y Castigo sí que me gustó, pero se me hizo bastante pesado. Y tengo ganas de volverlo a leer, porque creo que lo leí en un mal momento. Por eso me he comprado este ejemplar. También tengo Memorias de la Casa Muerta, en esta edición de Alba. Tengo Humillados y Ofendidos, de Alianza. El Idiota. Me habéis recomendado que siga con el jugador, pero ese aún no lo tengo. Y también tengo unos hermanos Karamazov en Cátedra, que me da bastante respeto, pero tengo muchas ganas de leerlo. Y también compré hace unos meses esta maravilla, que son los libros de Terramar al completo de Úrsula K. Leguin. No me digáis, ahora os lo enseño. Es una joya. Es súper bonito. Ya os digo, ni siquiera he empezado a leerlo. Y es tocho, tocho. Aquí hay material. Maravilloso. La séptima premisa es el derecho a leer en cualquier lugar. El lugar más extraño o peligroso en el que has leído. Bueno... Cuando eres madre, lees donde sea. Y cuando sea, como sea. ¿Vale? O sea, es igual. Las humillaciones dan igual. Lees como sea. Un lugar clásico de refugio de los padres es el baño. No para que los hijos respeten el baño, porque no respetan ni eso. Pero bueno, al menos puedes protestar y echarlos. Entonces acabas leyendo ahí dentro, escuchando como golpetean en la puerta, como te llaman... Pero bueno, estás ahí dentro y a veces te estás más rato de la cuenta para ver si puedes leer un poco más. También el coche. ¿El coche? El coche parado, claro. Es decir, cuando has ido a algún sitio en coche, pues antes de arrancar y volver a casa, pues te puedes tirar diez minutos leyendo, porque diez minutos en coche no se notan. No se sabe exactamente a qué hora vas a llegar a casa y puedes aprovechar ese margen para leer medio capítulo. Bueno es, porque cuando llegues a casa ya no te van a dejar. Incluso alguna vez, volviendo a casa, hay un área de servicio y a veces me he desviado, he parado, he leído el capítulo que me faltaba acabar unas páginas y luego he seguido hasta casa. Así vamos. Y estas vacaciones, por ejemplo, me ha pasado que en el hotel, claro, comparte esa habitación con toda la familia. Y me pasó un día que me desperté a las cinco de la mañana y no podía dormir. Y a las siete tiré la toalla y digo, bueno, no puedo dormir. Total, que cogí mi libro y me metí en el baño para poder encender la luz y estuve leyendo allí una hora y media. Oye, para mí fue como un spa. Vacaciones de verdad. Luego vino mi hija y me echó de allí ya, entró ella y me metí en la cama. Y entonces descubrí la linterna del móvil, claro. Estaba leyendo Kerry, que es un libro que pesa muy poco. Entonces con una mano sujetaba el libro y que en el otro me enfocaba con la linterna. Claro, no podía encender la luz de la habitación, estaba durmiendo. Entonces con la linterna acabé de leer el capítulo. Esa es la supervivencia lectora de los padres. La octava premisa es el derecho a ojear. Un libro que ojees constantemente. Pues creo que ninguno. Así, concreto, creo que ninguno. Lo que hago más bien mucho es contemplar mis estanterías. Me encanta. Me encanta mirarlas, mirar los libros que tengo, recordar los que tengo que algunos ya no me acuerdo que los he comprado. Eso me encanta. La novena premisa es el derecho a leer en voz alta. Un libro que te guste leer en voz alta. Ninguno. A mí me cuesta mucho leer en voz alta. Por eso no soy de audiolibros. Yo, reverencias a la gente que escucha audiolibros. Porque a mí me cuesta, desconecto. Cuando escucho, desconecto. Y cuando me leo a mí misma ya, es que no hay manera. De hecho, hace poco, mi pareja insistió en leer juntos en voz alta Si una noche de invierno un viajero, de Calvino. Y yo no pude. Yo leía en voz alta porque él quiere que lea yo. Le gusta que le lea. Pero yo confieso que no me entero de lo que estoy leyendo. Y además, este libro es un poco complicado. Y no. No funcionó. Y últimamente, estamos leyendo en voz alta con mi hija. Un capítulo cada uno. Una página cada una. Las Crónicas de Narnia. El primer volumen. El Sobrino del Mago. Y aún me entero porque es bastante sencillo. Pero la verdad es que el libro no nos está acabando de gustar. Yo lo había leído hace mil años. No me acordaba de nada. Y vamos por la mitad. Y no sé yo si vamos a seguir. Porque es que creo que ninguna de las dos tenemos ganas de leerlo. O sea que está siendo un poco fracaso. Y la décima y última premisa es El derecho a callarnos. Un libro que no sepas ni quieras explicar por qué te gusta tanto. Bueno, pues este es claramente Harry Potter. Cojo el tercero que es mi favorito. ¿Qué pasa con Harry Potter? Hay muchos prejuicios alrededor de Harry Potter. Seguramente porque tuvo un éxito tan inmenso. A mí Harry Potter me encanta. Me encanta. O sea, cuando estoy triste leo Harry Potter. Para mí es terapéutico. Da igual el que coja de los siete. Me encantan. Ya os digo, los he leído lo menos tres o cuatro veces cada uno. Y tengo varios comentarios en el canal. Sobre todo en el vídeo de mis 30 libros. Que es el vídeo más visto. Donde incluí un volumen de Harry Potter. Y tengo bastantes comentarios. Sobre todo en ese vídeo. También en otros. Del tipo. ¡Ay! Casi me pierdes cuando nombraste a Potter. De ese tipo. O sea, ibas muy bien hasta que nombraste a Harry Potter. ¿Cómo puedes incluir a Harry Potter entre todos esos libros que nombras? ¿Cómo puedes leer clásicos y después leer Harry Potter? Yo es que creo que Harry Potter. Decía que iba a ser un clásico en el futuro. Pero es que yo creo que ya es un clásico. Harry Potter ha demostrado que sobrevive. Que las nuevas generaciones de niños y de adultos quedan encandilados. A todo el mundo le gusta cuando se mete en él. A mi madre que no le gusta la fantasía. Le gusta Harry Potter. Y siempre lo puntualiza. No, Harry Potter sí, eh. Harry Potter sí que me gusta. Tiene algo que yo no sé lo que es. Que hace que te guste y que se quede contigo para siempre. Y ni sé ni quiero explicarlo. Harry Potter formará siempre parte de mis 30 libros en una isla desierta. Siempre. Y eso ha sido todo por hoy. Lo hemos conseguido. Nos vemos dentro de dos semanas. Espero que con la reseña de Grandes Esperanzas. Leed mucho. Y, por favor, lo queremos. Gracias.